Hola, Pérdidas, hola, hola, hola Cumbia, cumbia es el mundo pues a bailar A bailar marchando Ciento por ciento natural, natural Ciento por ciento natural, natural La cumbia comenzaba, no, no Canta mi canción al ritmo de tambor Muevelo, vale en mi corazón Baila mi cumbia sin parar Deja ser el mundo A donde quiera va mi cumbia Solo siguenla Solo siguenla Solo siguenla Solo siguenla Baila mi cumbia 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 Pará, 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 pará Pará, pará Y todos cantan Hay una cosita que me quema muy adentro Yo no sé qué es lo que pasa en el tiempo Tienes que sentirse 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 en el tiempo Vámonos Vámonos El tiempo de algo diferente Es tiempo de cambiar la situación Es tiempo de echar para frente Es tiempo de buscarle solución Tienes que sentirse en el tiempo 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 Tienes que sentirse en el tiempo